Creo que es muy poquita grenetina. Tal vez le echo otro sobre. Esa grenetina es fuerte, no es como la gelatina normal. No, pero es que mira, ve, dice, gelatina, cinco sobres. Mano, mousse, dulce, cantidad de grenetina. Mira, otros usos. Ah, no, esos son otros usos. Ajá. Un litro. Ajá, tú disuélvela. Y ya cuando veas que ya le echas el otro agua que le ibas a echar, y la vas viendo poquito a poco, o sea, si te dice que un litro es un litro, porque a veces si le pones más te va a quedar guada. Ahora sí. ¿De qué es? Pepino y limón. Verían, adiós y limón. Si se va a penetrar un litro, Música ¿Quieren un vasito? Sí, bebé, por favor. ¿Será? A ver. ¡No! ¡Sarán! ¡Nos danos! ¡Ay, con! ¿Te gusta? Un poco dulce, pero... Sí, se me fue la mano creo que con el... Con la... Ya la disolví ahora. Ya está. Ya está. Ahora echarle el agua. ¿Listo? Paso. Ahora déjala que vuelva a hervir. Y ya. Y cuando hierva, la apagas. Y la mecho en un topper y la meto al microondas. Digo, al refrigerador. Ajá, pero espera que se enfríe un poco y después la metes en el refrigerador. Ajá. Y esperemos que haya quedado fabuloso. Este, Kelvin, ¿quieres agua de pepino con limón? Sí. Tengo aquí un poco. ¿Te lo pongo ahí? Por favor. Está un poco dulce, Kelvin. Pero es a su quitar de esa de la de mentirita. Ahí estás. Gracias. Gracias. ¿Será que le llevo un poquito a Pablo? Le voy a llevar un poquito a Pablo. Uf, era contra uf. ¿Eh? Uf. Soy muy, pero muy, pero muy... ¿Esto es qué? Abruda. ¡Felizas y un felicitas! ¡Felizas y un felicitas! ¡Felizas y un felicitas! ¿Por qué andas descalza? Ay, sí, es que no. Me doyé como las plantas en los pies. ¿Está bajito? Me pongo un poquito para que hierva otra vez. Tú désela toda entonces. Esa está bajita. Esa tiene que ir un poco más. Para que se ponga blanca la flor de la manzanilla. Y ahí es cuando bota todo el... Cuando bota todo lo que trae la manzanilla. ¿Ves? Cuando la florecita, cuando el huevito ese se pone blanco, es cuando ya ella votó todo lo que tenía que votar. Ya le puedes echar más. Esperemos que quede... Tiene que quedar bien. Seguí todas tus instrucciones. Bueno, más o menos la caja es lo que dice. ¿Qué te puedo decir? ¡Au! ¿Qué te pasó? El micrófono me jaló el pelo. Aquí hay otra papa. Yo a esta le voy a dar matarile ahorita. Después me como la ensalada. Con el pollo. Con el pollo. Porque no tengo tanta hambre. Prefiero comérmela ahorita. Señora, una papa horneada. Con aceite de olivo. Ya fue. Sal y pimienta. Unos 20 minutos, media hora. ¡Galletas! Sí hay, sí hay galletas. Las para el ceviche. No, de esas no, las otras. Uf, bastante. Las que traen chocolate y con todo eso. Pero no comeré. Ni las abras, Chano. Porque de verdad que no está fácil. Esas galletas están buenísimas. Pero no es como lo mejor. ¿Dónde está la pimienta negra? ¿Dónde está? Gracias. Mira, Kelvin. Este es mi plan de alimentación hoy. A ver qué piensas. Ajá. En la tarde, en la noche, después de entrenar, como pollo, con ensalada y papas. Digo, y media papa. Porque vamos a hacer pierna, ¿no? Sí, sí. Y en la tarde, como ceviche. ¿Qué te parece? O sea, en la tarde come ceviche y en la noche, pollo. Ajá. Pero la tarde es ahorita. O sea, ahorita, ¿qué vas a comer? Ceviche. Ceviche. Y en la noche, después de entrenar, como ensalada, pollo y media papa. Exactamente. Suena bien. No soy nutriólogo, pero suena bien. ¿Pero qué piensas? No, pero si lo digo, suena bien. Suena bien. Me duele un poco el femoral. ¿Las pompando? No, pero el femoral sí. Sí. Por el peso muerto que hiciste. Ajá. Yo me voy a comer la papa ahorita con el agua de pepino y limón. Ya entrené. A lo mejor, si es posible, si Kelvin quiere. Me gustaría hacer por lo menos un par de ejercicios de los que ustedes van a hacer. Y después me como mi ensalada con pollo. Le puedo dar un llegue al ceviche también. Bueno, voy a comer la papa ahorita. Porque ya me estoy medio desmayando. Como para agarrar fuerza y energía. Se me antoja más ahorita temprano que en la noche. En la noche prefiero pollo con ensalada. ¿O ceviche? Pues sí, es buena idea, sino al revés. Ceviche en la noche y ahora. La ensalada está lista. Lo único que tienes es que asar el... ¿Ya hirvió? ¿Lo apagó? Revuélvelo tantito y lo apagas. ¿Y ya no le echo más agua? No, ya. Ya tienes un litro ahí de agua, yo creo. Entre la licuadora y la otra taza. La pones en el topercito y dejas que se enfríe. Y la metes en el refri y vemos a ver qué pasa. A lo mejor de aquí a la noche ya está. Pero no la metas en el congelador, métela en el resto. Sí, sí, lo aprendí ya. Ajá, para que no se te ponga fea. Yo no sé si esa funcione como la maicena. ¿Qué? ¿La granetina? Pues la caja decía otra cosa, pero yo seguí tus instrucciones sabias. No, bueno, no sé. Yo creo que sí puede funcionar. Sabias instrucciones. No, hombre. ¿Por qué sacaron esto, eh? Hay que tapar bien este, ¿no? Ajá, por el atún. No, pues a lo mejor y me lo como yo a veces así. Pone tantito de aceite o salecita y ya. Sí. O me como el atún con la papa mejor ahorita. Ajá. Y en la noche. Y en la noche, después que entrenes, te comes la ensalada, el pollo, el ceviche, pero ya no te metes más carbohidratos. Yo hago las pechuguitas. Me voy a pasar... No sé, sentí que me querías decir algo. No. En bien, no en mal. Sí. Sí, sí. ¿Qué? ¿Qué iremos a hacer? ¿Alguna prueba, verdad, chicos? Pues yo creo que sí. 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 ¿Será que aún no se llenaba la luna? Qué frío así aquí adentro. No va a pasar el aparato. Y ya no tengo más nada que hacer. Más que esperar la prueba del día de hoy. ¿Y si le bajan un poquito al aire? Ay, mis ojos. Me arden mis ojos. Me voy a poner botas. Kelvin de Jesús. Sí, bien. ¿Puedo poner eso ahí? Dale, dale. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.